Hola mis bellas, bienvenidas a un sábado más de probando productos nuevos de la semana Productos nuevos de la semana No sé cómo sucedió esto, pero hace poco fui al supermercado a hacer mis compras normales Y obviamente que tenía que pasar por el área del maquillaje a ver qué había de nuevo Y me encontré con algo que yo dije ¿Qué? No puede ser que yo no esté enterada de que estos productos nuevos salieron a la venta Y son los de la marca de Milani que me han visto utilizar por muchísimo tiempo Sacaron dos paletas y como ustedes saben yo utilicé muchísimo una de sus paletas anteriores Pero en cuanto la vi yo dije ¡Wow! Se parece muchísimo a los empaques de la marca de Tarte La marca de Tarte como todas sabemos es una marca que la venden en Sephora Y es una marca de alta gama que a mí en particular me gusta muchísimo Pero las de Milani me recuerdan muchísimo a las de esa marca Así que estoy bastante contenta de probar todos estos productos y comencemos este video Vamos a comenzar y una de las cosas que ustedes siempre me ven utilizar son los correctores en el párpado Y Milani sacó uno nuevo, así se ve el producto como pueden ver aquí tiene su aplicador Y vamos a empezar a presionar un poco para que pueda salir el producto Y lo que me gusta es que de una vez se puede ir difuminando y aplicando con la esponjita que trae Ok, al ser tan chiquitito se me hace muy difícil difuminarlo y que quede parejo Porque quedan como unas manchitas Entonces yo pienso que está bien para aplicarlo Más no para difuminarlo de una vez con esta esponjita que trae Es tan chiquitita que no hace que quede totalmente parejo Lo voy a terminar de difuminar con el dedito Ok, me estoy aplicando este producto con los dedos Y miren la cobertura La cobertura que tiene Siento que esa esponjita absorbe demasiado producto Y no hace que quede con una excelente cobertura A mí se me pasó la mano de este lado porque pensé que me iba a quedar así de clarito Pero no Así que sin duda alguna háganlo con una brochita o con sus deditos Y va a cubrir mejor sus imperfecciones Ya que me difuminé el corrector y hasta me borré una ceja Lo que voy a hacer es tomar esta paletica de tonos neutros para sellármelo Y así empezar a hablar un poco sobre ella En cuanto vi el empaque sin duda alguna se me pareció mucho a la de la marca de TAR Como ya lo mencioné Y cuando lo abrí dije wow Siento que es una réplica pero versión económica Porque también viene con su espejito Viene con estos colores mates Y le voy a enseñar cuál es la que yo tengo de TAR Miren esto La de TAR es mucho más grande El espejo también es grande Y este tiene como aumento Y esta no tiene aumento pero el espejo igual es bastante grande En cuanto a los sombras traen la misma cantidad 12 sombritas en esta y 12 tonos de este lado Sin embargo esta de TAR tiene dos colores Perdón, tiene tres colores metálicos Y esta es totalmente mate Pero Milani también sacó una segunda paleta Donde incluye colores metálicos y colores mates Estas paleticas cuestan 20 dólares Mientras que la de TAR cuesta 46 Así que se pueden comprar dos sombritas Y aún así les seguiría quedando alrededor de 6 dólares Si deciden o es mejor comprarlas de Milani Lo que aquí voy a probar es qué tan buena calidad son Pero ya con el precio a mí me gusta muchísimo Tiene colores muy similares Colores que se utilizan bastante para las chicas Que les gustan los tonos neutros Les gusta un poquito de brillito Así que de este lado voy a estar utilizando La paleta con brillitos Y de este lado voy a estar utilizando La paleta totalmente mate Para que así puedan tener una opinión de las dos Y ustedes vean cuál es la que mejor le conviene Y las brochas que voy a estar utilizando Son igualmente estas de Milani Que también sacaron un kit de tres brochitas Que me parece estupendo Aquí están las tres brochitas de Milani Que se puede realizar muy bien un maquillaje Con estas tres brochitas En cuanto al tamaño si son Bien bien chiquiticas Esta es la que yo normalmente utilizo Y esta es la de Milani Una mini brochita Pero vamos a ver qué tal Trabajan Por los momentos se puede sentir que son bastante duras Como pueden ver Comenzamos Sin duda alguna una de estas abierta Es indispensable para cualquier tipo de maquillaje Y aplicar tonos de transición Es uno de los colores mates por los cuales puedes comenzar Tienes estos tres colores para comenzar Obviamente el blanco no Este es demasiado clarito Así que me iría por este Porque la otra opción sería este marroncito Pero es muy oscuro para aplicarlo de una vez Como color de transición Y lo voy a empezar a aplicar en movimientos circulares Arriba de la cuenca de mi ojo La verdad está súper lindo Se difumina muy bien A pesar de que la brochita la sentí un poco dura al principio Siento que no es imposible maquillar con ella Si aprendes a difuminar suavemente Ya que es tan dura Creo que te puede quedar muy pero muy bien Voy ahora con esta brochita en forma de lápiz Que también es de la marca de Milani Y voy a tomar este color marroncito Y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo Para enmarcarla Ahora voy a aplicar este tono vino tinto Que se está utilizando muchísimo Y lo voy a aplicar en la parte externa del ojo Ok, hasta los momentos creo que es el único color Que no está pigmentando Y es este como vino tinto, rojizo Queda más que todo como un rosadito No es lo que estoy buscando Todo ahí va tan pero tan bien No está funcionando como yo Quería que funcionara Así que lo que voy a hacer es aplicar un poquito De corrector en mi muñeca Y voy a hacer una cuenca marcada Este corrector es igual el de Milani Ahora lo que voy a hacer es aplicar un tono doradito Desde el principio de mi ojo ¡Wow! Esto está bello Hasta la mitad Ahora lo que voy a hacer es oscurecer un poquito Las líneas o los bordes de esa cuenca Aplicando este tono negro Porque quiero tratar de utilizar la mayor cantidad de sombras Para poderle dar una puntuación final a esta palética ¡Wow! La verdad es que con un poquitico de negro Logré el efecto que quería en esta área de mi ojo Ahora lo que voy a hacer Es volver con esta brochita de lápiz Y voy a utilizar el marrón de nuevo Ya que utilicé la mayor sombras mates Porque solo tenemos esta y las que están aquí Y la rojita que no me gustó para nada Y voy a unir esta V externa Hasta la mitad de mi ojo Y ahora voy a aplicar un poquitito de sombra negra Ya me coloqué pestañas postizas Ahora vamos a pasar con el otro lado Y voy a estar utilizando esta Que es en tonos totalmente neutros Ya mis brochitas las limpié Están limpias para que no me vaya a manchar el maquillaje Sellé los correctores con este tono vainilla Ahora voy a empezar a aplicar este color Que es como un salmón Arriba de la cuenca del ojo ¡Wow! Es bastante, bastante pigmentado Y si se preguntarán si son un poco polvosos Déjenme decirles que Por ejemplo, aquí pueden ver este color que agarré Es un poquito polvoso Pero creo que vale la pena por 20 dólares Ahora voy a aplicar este tono Que es más oscurito que el que apliqué anteriormente Para ir formando un degradé de colores Y como ven, todo el maquillaje Lo estoy haciendo con estas brochitas de Milani No se me ha complicado para nada difuminarlo Así que yo creo que es una excelente opción Para unas brochas cuando estás comenzando a maquillarte Ahora voy a aplicar este tono naranjita Más oscurito Y ahora lo que voy a hacer es volver a hacer una cuenca marcada Y ahora con mi brochita plana Voy a seleccionar un color como este que está aquí Para sellar mi corrector Y voy a aplicar este marroncito En toda la ve externa del ojo Para darle más profundidad a mi mirada Y con la brochita anterior Voy a tratar de unir ese color clarito Con el marroncito oscuro ¡Y listo! Voy a aplicarme pestañas postizas Y darle un poco la reseña sobre esta paleta Ok, mis bellas Sin duda alguna Estas dos paleticas Me encantaron Cualquiera de las dos que decidas comprar esta Si eres una chica que te gusta más lo natural Hacer como por ejemplo estos tipos de maquillaje neutro Más para el diario Compra esta Porque te va a funcionar de maravilla Se difuminan muy bien Creo que el tamaño de las sombritas Están bastante, bastante bien Tiene espejo Tiene espejo Que para mí esto significa muchísimo Esta paletita creo que tiene el precio De 20 dólares Como ya se lo mencioné Y es la paleta número 1 Esta es para mis chicas del team Que les gusta un poco más Los colores Para salir de noche Como para discotecas Si ya estás en esa época de salidas Esta te va a funcionar muy bien Puedes jugar con estos colores a la perfección Lo único que no me gustó de esta paleta Fue este tono rojizo Pero el resto de los tonos me encantó Esta es la paleta número 2 Perfectamente te la puedes llevar de viaje No es una paleta tan grande Así que esto está súper aprobado por mí Milani, no me dejaste mal Me encantan estas paletas Y estas paletas no me las enviaron ellos Sino que como les mencioné Yo fui al supermercado y las compré Y como puede ser posible Que no haya ningún video Sobre estos productos de Milani Que son de supermercado Y la verdad están muy pero muy bien Las brochitas para mí Pasaron la prueba Siento que sí están mejor Que las de ELF Aunque son muy chiquiticas Y para poder difuminarlas Tienes que agarrar casi que así Al final para que pueda quedar bien Y no queden líneas marcadas Ahora vamos con los siguientes productos Y uno de ellos es también de Milani Y es este primer Que viene como pegamento Así como los sticks Que uno utiliza para clases Bueno, igual Viene exactamente igual Y esto es para los poros Yo estuve leyendo un poco en su página Y dice que por favor Lo calienten un poquitito Con los deditos Y que luego realicen movimientos Como trazos firmes En el área donde tenemos Más poritos abiertos Y todas esas cosas Así que vamos a ver qué tal Se puede sentir exactamente Como pegamento Como esas pegas en barra Y puedo ver que esto dice Que va a eliminar los brillos de tu cara Pero siento que la cara Me la dejó muchísimo más brillante Que en el área donde no tengo Como pueden ver Así que esto me resulta un poco extraño Y sí siento la cara como pegajosa Así que no sé si esto vaya a funcionar muy bien Esto aún no se ha secado No me gusta para nada La sensación que deja en la cara Es un pegoste Pero ok, Roxy Relájate Ahora lo nuevo que quiero probar Es esta base de la marca de Revlon Que mire, viene también con estas gomitas Dice que es un producto nuevo Como saben a mí me encanta la base de Milani Pero vamos a probar productos nuevos Y esta es la Revlon Photo Ready Dice que es un Insta Filtro No sé, disculpen mi inglés Ahora lo que voy a hacer es A ver No sé cómo hacer para que salga más producto Pero ahora lo que voy a hacer es presionarla Se me hizo muy difícil ver el color Porque todas vienen así Creo que esta era la Una de las últimas bases Así que yo no sé qué tan oscura O qué tan clara sea Y ahora Cómo se supone que esto sale producto Ok, doy vueltas y vueltas aquí Pero esto no hace nada No sé si esto vino dañado Ok Creo que hay que agitarla Y ir dando toquecito Y así es como va saliendo la base Por fin Dios me iluminó Ok Sí es muy claro para mí Pero se me hizo muy difícil ver mi color Y con esto se supone que se tiene que difuminar La verdad nada mal en cuanto a la difuminación Esto es una cobertura de baja a media No tiene muy buena cobertura Que digamos No sé cómo hacer que esto salga más producto No, es demasiado brusco para que salga el producto Y antes se veía mucho más blanca Y ahora esta base se está oxidando O sea, se está oscureciendo Ay, no sé Ay, no sé Esto no me gusta Aparte de este aplicador esponjita Es muy gordito Yo normalmente estas esponjas las humedecería Pero cómo voy a humedecer esto Ya que está aquí Miren, aquí me dejó un poquito rojo Porque para poder aplicarla No, esto sin duda alguna No funcionó para mí No es un producto que volvería a utilizar Ni que recomendaría Nunca supe cómo es que sale el producto Si hay que dar vueltas de un lado al otro Y si es así Esto no sale Dando toquecitos Sale un poquito de producto Pero tiene que ser bastante Bastante brusco Miren Para que pueda salir Y para difuminarlo Es muy, muy duro No Esto para mí es No funciona No lo recomiendo No me gusta este producto nuevo Que está en el mercado Ok Me apliqué otra base de maquillaje Pero ahora vamos a continuar De nuevo con el corrector Como les dije No me gustó Esta esponjita para difuminarla Así que la voy a seguir utilizando Pero aplicándola con una brochita Porque siento que así No absorbe tanto producto Y que puede tener una mejor cobertura Y ahora lo que voy a hacer Es difuminarla Con una brochita A toquecitos Me gusta muchísimo El acabado que tiene este corrector No es un corrector Que te diga Wow Te va a cubrir todas las ojeras Por completo Pero si tienes las ojeras Por ahorita Como yo Que no son tan pronunciadas Y que quieres un producto Que te dé un bonito acabado Como este que está aquí Se difuminó a la perfección No se ve ni tan blanco Ni tan oscuro Se iluminó el área Creo que está muy pero muy bien Pero ya sabes que tienes que aplicarlo Es con una brochita Porque con este tipo de esponjita Si no me gustó para nada Chica Acabo de sellar Lo que es el corrector Les tengo que confesar algo No creí que fuese a decir esto Pero este primer Me encantó O sea No me dejó Ningún poro abierto Que se note Siento que se ve Una piel de porcelana Ustedes no lo pueden ver Como lo estoy viendo yo Ahorita Pero si siento que hizo Un gran cambio Quizás se puedan notar Algunas imperfecciones Pero recordemos Que lo que hace El primer Su función Es ocultar Los poros abiertos Las líneas de expresión Y yo me lo apliqué Más que todo En esta área Y si puedo notar Muchísimo Muchísimo Como no se me ven Tantos los poros abiertos Y puedo sentir Lo lisita Que quedó mi cara Me hubiese gustado Utilizar una base Con alta cobertura Para que se pueda ver Por completo Lo que les estoy diciendo Porque aún tengo aquí Granitos Pero eso es cuestión De la base Y no del primer Sin embargo No me gustó La sensación Al principio Se siente muy pegajosa Pero ya cuando te aplicas La base de maquillaje Los correctores Y te lo sellas Si siento que hace Una gran Pero gran diferencia Si tienes la oportunidad De por lo menos Probarlo Porque quizás No te guste Cómo se siente Eso pegajoso En la piel Pero ya después Que apliques La base Y lo demás Créeme Que vas a quedar Tan enamorada Como yo Si nunca has visto Tu piel Tan pero tan Lisita Voy a terminar De maquillar Mis ojos En la parte inferior Y voy a aplicar Un marroncito Y voy a utilizar La paleta que utilice De este lado Que es la de brillitos Y ahora Del otro lado Voy a utilizar Primero Este tono Muy diferente Los ojos Pero la verdad Es que los dos Me encantan Ok mis bellas Ahora voy a probar Otro producto Que me llegó ayer Y estoy súper ansiosa De probarlo Y es este bronzer De la marca De Too Faced Esto es ya Lo venden en Sephora Y es un poquito Más costoso Pero no quiero perder La oportunidad De seguir Probando productos nuevos Quizás Consigamos un tesoro Lo que me gustó De este Bronzer Sin duda alguna Es su empaque Está muy lindo Aunque siento Que está como muy De niña Con esto De unicornio Pero está bien lindo Me gusta este tono Azulado Como tornasolado Y cuando lo abrimos Vemos un unicornio No entendí Por qué este unicornio Está morado Y aquí adentro Podemos ver El bronzer No sé Si se utiliza Así por fuera El bronzer Y después agarramos El iluminador O es todo mezclado Yo lo que voy a hacer Primero Es aplicar El bronzer Voy a quitar El exceso Y este bronzer Tiene destellitos Así que no es un bronzer Mate Pero quiero ver Cómo queda A mí la verdad Se me hace muy incómodo Solamente Aplicar De este lado Del bronzer Porque siento Que me van a quedar Los cachetes Morados No se me hace fácil De aplicar esto Me gusta Está muy lindo El bronzer Pero no me gusta Esta mezcla De morado Con marrón Y que eso sea El bronzer Y el otro iluminador O quizás sea todo junto Pero a mí la verdad No me gustaría Tener contornos Con morado Así que por eso Lo apliqué De esa forma Así que bueno Es un producto Que ustedes decidirán Si vale la pena O no Yo la verdad No lo compraría No me gusta Todo eso mezclado Así que vamos a pasar Ahora con otro producto Y ahora voy a pasar A sellar mi maquillaje Con este spray fijador De la marca De Milani Creo que también Es nuevo Yo no lo había visto Ni probado Pero como podemos ver Aquí tiene un acabado No es mate Sino con un poco De iluminación Y dice que también Va a refrescar Tu maquillaje Así que Vamos a ver Qué tal Y antes de que esto Seque Quiero probar También esta paletica De la marca De Milani Que son iluminadores La verdad Está bastante Grandecito Me gusta el empaque Porque se pueden ver Los colores Ya que esto Es transparente Siento que son tonos Que les van muy bien A las chicas De piel morenita Trigueñita Ok El primero Que voy a probar Es este doradito Y lo voy a estar Aplicando Donde me realice El maquillaje No es como un doradito Este es como un rose gold Wow 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 Como saben Y como les dije A mí me gusta mucho La marca de Milani Nunca me deja mal Los productos que pruebo Muchos de ellos Me gustan Y este iluminador Está preciosísimo Voy a utilizar Este tono De verdad Siento que es Demasiado blanco Para mí Así que Este yo lo utilizaría Más que todo Para iluminar El lagrimal El arco De las cejas Así que voy a estar Aplicando este Que es como Un bronzer Miren Y es un brillo Mucho más natural Que el anterior Pero siento que Con este maquillaje Se ve Preciosísimo Voy a pasar A realizarme Las cejas Para terminar Ya con esta reseña De los productos Nuevos de la semana Chicas Y este ha sido El resultado final La verdad Quedé contentísima Con los dos resultados Los iluminadores A mí la verdad Me gustaron muchísimo Estoy feliz De haber comprado Todos estos productos Porque sin duda alguna Los seguiré Utilizando Así que Si les gustan Estos tipos de videos Por favor No olviden Regalarme Esos deditos Arriba Para yo así Seguir haciendo Los sábados De probando Productos nuevos De la semana Les envío Un besote Grandote Y nos vemos En el próximo video Ciao Ciao